La situación está muy compleja y muy difícil. Presentó claramente el documento el otro día Roberto Navarro, donde está muy claro que se ofrece como garantía. No me acuerdo los números, pero hay dos artículos en la Constitución. El primero habla del espacio aéreo, el mar argentino, los medios de transporte, etc. Y el otro habla de los recursos naturales. Ellos ponen como garantía la República Argentina, salvo imponen el artículo primero, no ponen el segundo artículo, o sea que los recursos naturales quedan como garantía. Está escrito, está firmado, se ve todo el documento, aquí no hay duda, no hay ninguna campaña en contra de esto, porque es una realidad. Y esto es un elemento muy importante que me parece a mí que nos va a servir para algo que solemos los militantes del kirchnerismo, los militantes del progresismo, hemos tenido alguna falencia, pero hay una que es importante, y es que hemos activado y hemos conversado de forma muy entogámica. Nosotros generalmente intentamos hablar con los militantes o con los que piensan parecidos, o con algunos que también simpatizan con el kirchnerismo, pero nos cuesta mucho trabajo salir y militar y hablar con aquel que piensa distinto. Nos cuesta mucho trabajo. Tratamos de evitarlo, tratamos de no hacerlo, porque claro, bueno, empezamos a conversar, los individuos nos empiezan a resistir lo que dicen de él, empezamos a discutir serio, volvemos locos y terminamos peleándonos con la gente y no logramos nada. Y esto es una realidad. Yo creo que estas cosas, como esto que tiene que ver con la soberanía nacional, es un elemento muy importante para que nosotros podamos hablar sin enojarnos, sin pelearnos y mostrándole claramente que habría que conseguir una copia de este documento, no sé cómo, pero habría que conseguirla, para mostrarle a la gente y decirle, bueno, mirá, olvidémonos de lo del pasado y olvidémonos de lo que quieras. Esto, objetivamente, hoy, esto es objetivo. Esto es una venta de los recursos naturales, un entrega, porque lo que se está pidiendo difícilmente se puede pagar fácilmente. Esto es realmente, y esto no nos va a afectar a nosotros. ¿No nos va a afectar a dos o tres generaciones más? O sea, me parece que este es un elemento para poder discutir sin pelear con aquel que piensa que todavía dice, porque yo lo veo como un colega mío, que dice, bueno, vamos a dar tiempo, vamos a ver qué pasa. Está la guillotina arriba nuestro y no podemos dar tiempo, ¿no? Me parece que, como militantes, tendríamos que empezar a utilizar los argumentos de este tipo para poder llegar a la gente. Bueno, nada más. Gracias.